¿Qué grandes proyectos nos esperan a futuro después de haber celebrado este tipo de eventos? Por eso tenemos al doctor Héctor González, quien es neumólogo pediatra desde la ciudad de Santiago, que nos va a decir qué le ha parecido, doctor. No, excelente seminario, excelente simposio. En verdad, en tiempos de pandemia no es tan sencillo dar este tipo de eventos, pero si se lleva de forma adecuada, se puede lograr. Perfecto, la calidad de los expositores es excelente y pues a mí me llenó las expectativas. Muchas gracias.